... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Tarquilo, ahí! ¡Ey, el que te pide! ¡Ni, ni, ni! ¡Corre, corre! ¡Córrele, laquite! ¡Córrele! ¡Crés,rés,rés! ¡Vamos! ¡Ey, ey! ¡Mucho, monar! ¡Vamos, laquite! ¡Vamos! ¡Vamos! La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!